Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta segunda observación nos lleva a preguntarnos entonces cuál puede haber sido la motivación para crear grana antes de su aplicación a las fibras y la indumentaria. Es afortunado para mí que este coloquio se enfoque a las aplicaciones del tinte en la pintura porque me facilita así proponerles que la sangre de los nopales sirvió en primer lugar como pintura. No para colorear lienzos al óleo, sino como rubor y trazos sobre la piel humana. Comienzo recordándonos dónde se ubican las áreas de mayor diversidad biológica y México es una de las cuatro regiones más diversas, pero se sale del esquema porque no se encuentra a lo largo del Ecuador. Y esto tiene que ver con una peculiaridad de la historia natural. Estamos en la confluencia de dos provincias biogeográficas, la región neártica y la región neotropical, cada una con biotas distintivas. Es decir, plantas y animales que tienen historias independientes de evolución y que se han encontrado aquí a raíz de que se eleva el puente centroamericano hacia el sur. Lo ejemplifico con las coníferas que son características de la biota hacia el norte y que encontramos en zonas altas, como todo el conjunto de plantas y animales que tienen ese origen. Lo ejemplifico con las cactáceas que muestran el patrón inverso, tienen su origen hacia el sur. Pero tenemos un tercer componente que apenas estamos entendiendo conforme avanzan los estudios moleculares y se refiere a una biota local, que ha evolucionado acá en el sur de México, porque el sur de México fue por mucho tiempo una isla ecológica, en el sentido de ser un área tropical sin conexión con ninguna otra zona de clima semejante en el planeta. Y estamos entendiendo que varios linajes de plantas y animales, como los magueyes que ilustro aquí, tienen su propia historia y desde aquí han colonizado áreas hacia el sur y en algunos casos también hacia el norte. Esta ha sido la visión convencional, pero ahora estamos entendiendo que el patrón en realidad es mucho más complejo. Tenemos una predominancia de las biotas de afinidades hacia el norte en las zonas altas y hay una interdigitación muy compleja, pero a grandes rasgos podemos señalar que las zonas por encima de los 2.000 metros de altitud tienen una preponderancia mayor de plantas y animales con afinidades hacia el norte y las zonas más bajas muestran tanto preponderancia de los linajes con afinidad hacia Sudamérica como los que son de larga historia local, lo que consideramos géneros de evolución endémica, es decir, restringida a esta zona y que evolucionaron en condiciones de clima tropical. En los bosques de pino encino, que es el tipo de vegetación predominante por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, la proporción de géneros cuyo centro de distribución se ubica hacia el norte es más o menos equivalente, nos dice Rendosky, que es la autoridad mayor sobre la flora mexicana, es más o menos equivalente a la proporción de grupos con afinidades hacia el sur. En cambio, en los diferentes tipos de vegetación tropical, en altitudes menores, los géneros con afinidades boreales son poco importantes numéricamente. ¿Cómo se refleja esto en las materias primas para el arte mesoamericano? Pues encuentro que tanto en las fibras como en los colorantes textiles hay una preponderancia marcada de linajes con afinidad tropical o endémica. Nuestro protagonista en este coloquio, el insecto de la grana cochinilla, lo refleja, es un género de afinidad claramente neotropical, no se encuentra fuera del continente americano y lo vemos en climas tropicales, sean áridos o sean de mayor humedad, y no lo encontramos más hacia el norte del suroeste de los Estados Unidos. Es el mismo caso del algodón, es el mismo caso del añil, es el mismo caso de los agaves y de muchas otras plantas que no sintetizo en esta tabla para no abundar, pero que muestran este patrón que me parece muy, muy retrativo. La grana, como insisto, es un ejemplo de ello, y el nopal, que es la planta hospedera, y debo enfatizar que son dos especies que fueron domesticadas específicamente como plantas para criar a la grana muestran el mismo patrón, son géneros de afinidad neotropical. Aquí está su distribución para que lo podamos visualizar en términos de un planisferio. Es el mismo caso del algodón, incluyendo el coyuchi, que es simplemente una variedad de gocipium irsutum, el algodón mesoamericano, que ahora tenemos datos moleculares para suponer que fue domesticado en el norte de la península de Yucatán. El género gocipium es un ejemplo de la distribución pantropical, es decir, no se restringe al neotrópico, no está nada más en las zonas tropicales de América, sino lo encontramos también en zonas tropicales de África, del sur de Asia y de Australia. El agave nos muestra el tercer patrón preponderante en las materias primas mesoamericanas, es el caso de los géneros endémicos. La fibra se ha usado desde la antigüedad, de hecho los textiles más tempranos, que son de Guilanaquiz en Oaxaca, probablemente fueron hechos con isle, y digo probablemente porque nadie se ha dado la tarea de analizarlos. Aquí está el patrón de distribución del género agave, nos muestra claramente una distribución centrada en el sur de México, esto es lo que llamamos la distribución endémica. Pero no solamente es esto un patrón que encuentro reflejado en las materias primas, como colorantes y fibras también en las especies de plantas que son usadas junto con la grana como mordentes o como entonadores. Algunos ejemplos son el cardón o tuna de cardo, silindopuntria embicata, que en mi trabajo de campo en el noreste del país encontré que las tunas de esta cactácea se usaban específicamente para jebar la lana. Jebar es un término del español antiguo, derivado del término árabe para lumbre, que es una forma de expresar el mordentado. El mordentado de la lana se hacía con tuna de cardo, y esto permitía lograr estos colores brillantes con la grana. Otro ejemplo es el de el cuatle o varadús, Eisenharta polistaquia, que es un género también endémico de Mesoamérica, y que tenía la misma función, se usaba para jebar lana en zonas incluso más al norte, este es un ejemplo del estado de Nuevo León, de donde son desconocidos tejidos de telar de cintura, pero que se practicaron todavía a principios del siglo pasado. Y este mismo patrón lo encuentro en otras materias primas, más allá de los textiles, por ejemplo, la bletia que ha estudiado Lorena Román, acá en Churubusco, que es una orquídea de la cual se obtiene un musílago para adherir plumas a papel, a mate y a otros materiales. Es el mismo caso de las burseras, los copales, de las cuales se obtenían los adhesivos para los mosaicos de turquesa, pero también se usaba la resina en el proceso de cera perdida, que en el caso de Mesoamérica se debería llamar la resina perdida. Y muchos otros ejemplos, ficus para el papel a mate, la helia, la orquídea para los cristos de caña, el llavella, el aje para la aglaca mesoamericana, etcétera, etcétera. Y lo encuentro también en los materiales rituales, por ejemplo, el hule, por ejemplo, los inciensos, lo encuentro también en los materiales para los alimentos rituales, el cacao y las especies que le dan sabor a las bebidas rituales de cacao, y lo encuentro también en los medicamentos indígenas. He estudiado el Códice de la Cruz Badiano y encuentro que la mayoría de las especies representadas ahí son de afinidad neotropical o mesoamericana. Bueno, ¿por qué? Lo primero que debemos observar es que no es que la flora o la fauna mesoamericana sean más ricas, y muestro aquí unos ejemplos de América del Norte para mostrar que la biota neártica no carece de especies que son igualmente útiles, y que en algunos casos incluso las encontramos silvestres en Mesoamérica, pero que simplemente no fueron usadas. Aquí les muestro un ejemplo, este es un tejido Potawatomi de Wisconsin, encontré la siguiente información, los Potawatomi que viven en los bosques hacen un té medicinal de las hojas de esta planta, que es una ortiga, reclutan la cáscara externa por su resistencia textil, y doy la referencia. Aquí está la planta, esta planta la encontramos en México. Otro ejemplo del noroeste de Norteamérica, las famosas cobijas chilcat, que eran tejidas con corteza de cedro y con lana de cabra montés, tenemos información acerca no solamente de las fibras, sino de los tintes. Los hombres cazaban y proveían las pieles de cabra alpina para la trama de lana, las mujeres recolectaban y preparaban la corteza de cupressus nutcatensis para la urdimbre, y lavan las fibras y las tejían. Los tintes tradicionales eran un amarillo derivado de un líquen llamado musgo de lobo, café oscuro al hervir la lana con orina y corteza de un árbol, tsuga canadensis, y un azul verdoso al hervir la lana en cobre y orina. Esto para de nuevo enfatizar que bien podrían haberse desarrollado fibras a partir de coníferas en Mesoamérica, porque tenemos especies nativas de cupressus, y tenemos también líquenes, y los líquenes se usan ocasionalmente como tintes, pero no son parte de la gama sobresaliente de especies. Aquí está una foto del cupressus nutcatensis, el que provee la fibra para la urdimbre de estos tejidos. Otros ejemplos más cercanos del sureste de los Estados Unidos, las estas chitimacha de Luisiana, que muestran un color rojo intenso y también un negro. Encontré que para producir el color negro, las cañas servían con la corteza de yuglans nigra, que es un nogal negro. Para el amarillo se dejaban al serena por 6-10, y después se servían con una raíz, y desafortunadamente no está identificada esta planta, y el rojo se obtenía de la misma planta, pero después de un tratamiento alcalino. Aquí está el nogal negro, que encontramos especies de miogénero en Mesoamérica, y sí hay uso ocasional también de la cáscara del fruto, para tener un tinte negro, pero no es de nuevo un tinte que encontremos como parte de la paleta vegetal fundamental para los textiles y otras aplicaciones en el arte. Del suroeste de los Estados Unidos, ya con influencia mesoamericana, tenemos algunos textiles arqueológicos, que muestran el uso de colorantes, y tenemos una gama muy amplia, en los tejidos Hopi y Navajo, de Nuevo México y Arizona. Y se han estudiado de manera exhaustiva los tintes, incluyendo plantas incorporadas recientemente a los talleres de tintorería, y varios de los géneros que proveen tintas a los tejedores navajos de Nuevo México y Arizona, son comunes, de hecho, en las zonas altas de Mesoamérica, como Arceutobium, en las Antaláceas, Artemisa en las compuestas, Castilleja en las Orvancáceas, Cercocarpus en las Rosáceas, el Tascate o Junípero en las Cupresáceas, los Pinos, y Rus en las Anacardiáceas, todos ellos de afinidad neártica o boreal. Sin embargo, no he encontrado referencia alguna a su uso como colorantes en México. Entonces, todo esto me lleva a proponerles a ustedes que es probable que las tecnologías suntuarias que hemos reflejado en las materias primas para el textil, en primer lugar, pero en otras manifestaciones del arte mesoamericano, nos indican un origen hacia el sur. Y marco, con esta línea punteada, la región que me parece más probable por la predominancia de la flora tropical, pero también la mezcla de elementos que siendo de origen local, los géneros endémicos, los encontramos a mayor altitud. Entonces, pienso que esta es realmente la zona, no la península de Yucatán, no zonas más hacia el sur, sino una área centrada en el Istmo de Tehuantepec y las zonas altas adyacentes en Oaxaca y Guerrero, donde probablemente se originan estas tecnologías que marcan el carácter del arte mesoamericano. Y esto corresponde, ustedes lo verán muy directamente, con la tradición que hemos llamado Olmeca, con la cultura del formativo, de la cual tenemos evidencia arqueológica muy interesante. Y tenemos, por cierto, una inscripción que ha sido descifrada por Kaufman y Justeson, les muestro aquí la referencia. Ellos estudiaron varias inscripciones, incluyendo el tepalcate, que muestro en la línea en rojo, que proviene de Chiapa de Corzo y que tiene la siguiente inscripción, según ellos. El tejido plisado ha sido teñido, la cosa hecha de tejido plisado ha sido cortada. La interpretación de Kaufman y Justeson de esta inscripción parece ser el texto mesoamericano más antiguo encontrado hasta ahora. La tela plegada fue teñida, la cosa hecha de tela plegada ha sido cortada. Ustedes conocerán probablemente este libro, que ha llamado mucho la atención, de Charles Mann, 1491, que es una reseña de investigaciones recientes acerca de la población y su sofisticación cultural en las vísperas de la llegada de Colón. Él escribe lamentablemente lo siguiente. La escritura olmeca más temprana que se conoce aparece sobre un tiesto de Chiapas que data de alrededor de 300 a.C. Durante largo tiempo nadie pudo leerla. En 1986 un grupo de trabajadores sacó del hecho de un río una estela de más de dos metros de largo cubierto con cismos olmecas. El primer texto suficientemente extenso para permitirle a los lingüistas descifrar la lengua. Con esta información en mano, retornaron al escrito sobre el Tepalcate. Fue decepcionante que resultaran ser enunciados banales, dice Mann, acerca de teñir y cortar tela. Creo que es lamentable que él escriba en estos términos porque no es nada banal, me parece a mí. Es información sumamente interesante, si está bien descifrado el texto, para suponer que en ese periodo se estaba haciendo, creo, no un tejido que se cortara, sino más bien lo que se estaba cortando eran los hilos que permitían lograr un teñido de reserva, como lo hemos reflejado en el manto famoso de Nesahualpili, una ilustración que se conserva en la Biblioteca Nacional en París, donde el tejido creemos que muestra la técnica de la reserva anudada, una vez terminada la tela. Hay un ejemplo que fue encontrado en Guanajuato, publicado en 1898 por los americanistas, desafortunadamente se ha perdido el rastro de esta maravillosa pieza, al parecer era de tejido de agave o quizás de yuca, y tenemos afortunadamente, y esto se lo debemos a Lorena Román aquí en Churubusco, quien quizás mencione este textil que se conserva aquí y que fue rescatado porque no se le había dado importancia por parte de Lina, al parecer fue descubierto en la ciudadela, en Teotihuacán, y es claramente un tejido teñido en esta técnica, aunque no es grana, pero la técnica es sumamente interesante. Tenemos también evidencia pictórica del periodo virreinal, este es el famoso retrato de una cacica indígena que ingresa para ser monja, y el detalle del huipil nos muestra lo que creo es la misma técnica, y en este caso sí parece, por el color, ser un teñido con grana. Como tenemos ejemplos hasta mediados del siglo pasado, en una zona de la Sierra Gorda, donde se seguía practicando esta técnica, en textiles de lana. Aquí está un acercamiento donde el tinte principal es grana y ha sido combinado con añil para dar esta gama de tres tonos. Tenemos también un documento muy interesante que he encontrado que nos permite además suponer que en el periodo precolombino la grana se usaba sobre otra fibra. Se ha pensado que estaba restringido su uso a fibras animales y principalmente pensaríamos en pluma, pero este texto de 1777 escrito por quien fue el párroco de Chacal Tianguis, en el sur de Veracruz, nos dice que cuando él era vicario en Totitlán del Camino, que es un pueblo del norte de Oaxaca, un vecino agitado de la codicia, mandó a escarbar un mogote y se descubrió una casa construida de piedras de labor y dentro se hallaron varios cadáveres, sacando varias piezas de ropa de algodón y seda silvestre, y lo pongo en rojo, entretejida con plumaje. Esto nos refiere a un fragmento que se estudió aquí en Churubusco y que se restauró aquí en Churubusco y que hemos nombrado en Oaxaca Tlamachtentli de Madeleine Hume, en honor a su coleccionista. Es una pieza formidable, tejida con algodón, con seda, ya no silvestre, es seda de la introducida por los europeos, y algodón entretejido con plumón de pato. Antes de examinar el plumón de pato, quiero recalcar que la seda está toda teñida con grana y la seda es el material que permite resaltar el diseño del plumón. Es una técnica de tramas suplementarias recíprocas, que no encontramos en el registro etnográfico más reciente, pero que permitía claramente lograr estos diseños distintivos combinando el plumón. Ahora, ¿cuál es la materia prima para el plumón? Héctor Meneses, estudiando aquí en Churubusco, hizo el análisis del plumón de esta pieza, el Tlamachtentli, y encuentra que fundamentalmente es plumón de Cairina Moscata, el mal llamado pato moscovita, mal llamado porque no es de Rusia, es un pato que se domesticó en Mesoamérica, siempre nos olvidamos que los pueblos mesoamericanos no nada más domesticaron a los guajolotes, también domesticaron este pato y lo domesticaron fundamentalmente como materia prima para el arte. El plumón se usaba en tejidos y el plumón se teñía con grana. Pero volviendo a la seda, a la seda silvestre que refiere el documento del siglo XVIII, Pagler, en 1993, propuso que Eutachiptera pudiera haber sido una fuente de seda silvestre en México precolombino. El género contiene una sola especie, Eutachiptera psidi, se alimenta de hojas de encino y guayago y es endémica de las montañas de México y el norte de Centroamérica. O sea, conforma este mismo patrón de predominancia de especies de afinidad hacia el sur o local, nada del norte. Aquí está una foto, la única que he encontrado, no tiene buena resolución, pero les da una idea de cómo se ve este bicho. Aquí está el nido, como digo, las larvas se alimentan exclusivamente de hojas de encino de guayabo y yo encontré, haciendo trabajo de campo, a una familia que conservaba una muestra de su abuela y me dieron este hilo, me lo regalaron y me dijeron esto se usaba para tejer fajas, específicamente para tejer fajas por su resistencia. Era el material preferido, aunque allí mismo se criaba seda bombix, seda originaria de China, preferían para fajas, para tejidos resistentes, la seda silvestre. Entonces creo que este puede haber sido un material que se usó en la época precolombina y que se tiñó con grana. Ahora, las primeras evidencias de tejido en telar, registradas hasta ahora en esta parte del mundo, son escasas y la más antigua es un tepalcate impreso con una tela de ligamento sencillo que procede del Valle de Tehuacán y que fue fechada entre 1500 y 900 a.C. y de una fecha un poco más reciente un fragmento de tejido sencillo de algodón y fibra de isote que es una yuca que fue hallada en Zacatenco en la Cuenca de México. Pero la grana creo que corresponde a un periodo posterior. ¿Por qué? Porque la grana difícilmente pudo haberse usado para teñir directamente algodón o yuca, isote o agave. es factible teñirla y de hecho tenemos documentos del siglo XVIII que hablan del teñido de grana sobre algodón pero seguramente era un procedimiento complicado. Seguramente se llevó tiempo innovar tecnológicamente para poder teñir grana sobre fibras celulósicas. Entonces la pregunta es ¿por qué comienza a criarse la grana? Porque este es un insecto que no encontramos en estado silvestre es exclusivamente domesticado y la evidencia molecular indica que tiene un horizonte de manejo mucho más temprano. Esta es la tesis doctoral de apenas diciembre del año pasado de Alex Van Dam quien registra lo siguiente después de hacer un análisis muy sofisticado del ADN mitocondrial comparando varias poblaciones él encuentra lo siguiente a partir del árbol de distancia inicial queda claro que las localidades del Perú tienen todas el mismo genotipo y representan una población que está anidada dentro de la diversidad del ADN mitocondrial de México queda claro también que hay cinco veces más diversidad genética en las tres nopalearas muestreadas en Oaxaca comparadas con ocho localidades estudiadas a lo largo de la sierra central del Perú él muestrió un gradiente de 1500 kilómetros en los Andes y encontró mayor diversidad en tres ranchitos en Oaxaca esto es evidencia que parece bastante contundente para sugerir que fue domesticado el insecto en Oaxaca o en el sur de México ahora el modelo de análisis empleado por el autor indica que el aplotipo que es la combinación de alelos en diferentes puntos de un cromosoma que son transmitidos juntos peruano peruano y el mexicano uno divergieron entre ellos alrededor de 2300 años antes del presente mientras que ambos divergieron del clado mexicano dos aproximadamente 9400 años antes del presente esto indica que los linajes actuales representan dos clados que se diferenciaron a finales del Pleistoceno y quiero mostrarles evidencia lingüística que parece indicar lo mismo porque la he recopilado de un grupo de lenguas que tienen un horizonte temporal de varios miles de años de diferenciación y encontramos términos que no tienen parentesco entre ellos en Amusgo en Triqui en Mixteco y en Cuicateco quiero enfatizar que la familia Otomangue es la más diversificada no solamente en México sino en todo el continente americano y la que tiene el horizonte temporal más profundo aquí les muestro la rama dentro de la familia Otomangue de las cuales obtuve estos términos para designar a la grana en otra rama la rama popolocana encontramos lo mismo términos distintos que no tienen ninguna semejanza no suenan parecido ni su interpretación semántica es similar esta es otra rama dentro de la familia y lo mismo en una tercera rama la rama zapotecana donde encontramos de nuevo mucha variación incluso en comunidades que están muy cercanas como son las del valle de Oaxaca esta es la rama en el cladograma de las lenguas otomangues pasando de las lenguas otomangues a otras familias vecinas de nuevo encontramos lo mismo cada lengua tiene su propio término no hay préstamos y cuando tenemos porque la mayoría son términos primarios es decir que no se puede analizar su etimología pero cuando es posible analizarla cuando es transparente la interpretación son distintas una de otra entonces esto nos sugiere que la grana tiene una larga presencia en Mesoamérica a diferencia de los Andes donde encontramos el mismo término magnu maumagno tanto en Quechua como en Aymara en un trayecto de 3.000 kilómetros que va desde el Ecuador hasta el norte de Argentina los nombres zapotecos kowi guá y mixtecos kewi kiwi kiwi para indigófera y justicia espisijera que son dos tintes que dan azul pueden haber sido tomados en préstamo del totonaco kiwi y del protomige soque kui la misma raíz parece estar presente en la lengua cholo oriental y el maya yucateco kiwi para el achiote entonces lo que encontramos es que la grana con su variación en su nomenclatura es distinta del caso del añil el añil parece haberse vuelto importante mucho tiempo después de la grana aquí ilustro el añil mesoamericano indigófera cultivado en nuestro jardín en Oaxaca la disparidad es aún mayor si comparamos el vocabulario para el tinte la grana con los términos para el cacao planta que fue introducida de Sudamérica y esto lo suponemos a partir de datos moleculares los nombres en náhuatl en purépecha en totsil en totonaque guau y maya yucateco así como en otras lenguas mesoamericanas todas están relacionadas con el protomigesoque cacaua y esto ha sido muy bien trabajado y hay toda una serie de publicaciones recientes al respecto entonces esto pues nos da un marco comparativo porque si vemos tal uniformidad en la nomenclatura para el cacao para el añil y tal diferenciación tan marcada tan profunda en el caso de la grana pues esto es evidencia que me parece muy clara de que la grana tiene una historia local mucho más profunda con un horizonte temporal mucho más temprano que estas plantas que probablemente se vuelven importantes solo con el crecimiento de grandes ciudades diferenciadas jerárquicamente y políglotas como el caso de Teotihuacan lo que quiero proponerles es que la historia temprana de la grana tiene que ver con pintura corporal pienso que la grana pudo haberse usado para diferenciar a comunidades culturalmente ya específicas en un periodo temprano anterior a la agricultura intensificada anterior a las comunidades permanentes y esto lo muestro en vivo un compañero aceptó ser pintado en el jardín con grana y aquí aplicamos no solamente la grana directamente sobre la piel sino hicimos dos pruebas los puntos más rojos que ven ustedes intensos combinamos grana con los frutos de opuntia pubesens una opuntia silvestre que tiene frutos muy muy ácidos y eso acentúa el color el pH ácido como ustedes saben modifica los tonos hacia el rojo brillante incluso hacia el anaranjado mientras que el tono más morado fue combinando simplemente grana con lejía de cal tenemos además evidencia que apoya mi hipótesis porque hay datos que indican que el ácido carmínico tiene actividad tanto antiséptica como citostática es decir que previene tumores además de ser efectiva contra algunos contra algunas infecciones y sabemos además por el trabajo de Eisner desde los años ochentas que el ácido carmínico es muy buen repelente contra varios insectos de hecho esa parece ser su función una de sus funciones biológicas en la naturaleza las hormigas experimentalmente aborrecen se han hecho varias pruebas y huyen despavoridas ante el ácido carmínico y un dato muy interesante que encontré apenas hace unas semanas es un trabajo experimental mostrando que el ácido carmínico nos protege contra radiación ultravioleta les pasó la referencia a quien está interesada y experimentalmente se mostró ser más efectiva que la granza es decir que el colorante obtenido de la rubia la rubia tintoria entonces esto pues apoya la hipótesis porque indica que no solamente se trata de un embellecimiento de la piel sino que puede haber tenido pues aplicaciones benéficas a la salud dermatológica y lo mismo encontramos si ampliamos la mira hacia el sur hacia las culturas del neotrópico donde no se usa grana para pintura corporal pero se usa achiote y esto está muy bien documentado entre los pueblos indígenas de la zona tropical y también se usa genipa americana la jagua que da un color negro sobre la piel en ambos casos se ha estudiado experimentalmente que tienen efectividad contra algunas infecciones y que también son repelentes contra mordeduras picaduras de artrópodos y quisiera enfatizar que ambos tienen y especialmente el achiote una función ritual esta es una monografía que les recomiendo una etnografía sobre los pueblos de habla tucano en el sureste de Colombia es un trabajo sensacional donde nos hace ver la autora que el urucú como se llama en Sudamérica el achiote simbólicamente es la sangre menstrual de la gran chamana una deudad central en la cosmovisión de esta gente y que los hombres se apropian de esa sangre menstrual como una forma de acceder al poder simbólico de las mujeres y esto está descrito en términos rituales y esto lo menciono porque creo que este puede haber sido un factor importante para entender la historia temprana de la grana antes de su aplicación a textiles y encuentro evidencia muy interesante reflejada por un lado en los textiles donde estos formidables tejidos teñidos con grana eran específicamente faldas de enredo de boda las bolsas que les mostré indiqué que eran bolsas para tortillas pero no mencioné que servían para evidenciar las habilidades de la novia eran tejidas específicamente para presentarse como lo que se llamaban donas que eran los presentes rituales en el momento del matrimonio encontré en mi trabajo de campo en San Juan Mixtepec que quiere decir el cerro de las nubes que la sangre se depositaba perdón que la grana se depositaba ritualmente en el ataúd de un hombre que debía una vida cuando había sido asesino se le dejaba un pequeño envoltorio de grana porque debía él presentarlo me explicaron al llegar ante la diad si no presentaba eso no podía pasar a reunirse con las demás ánimas y en esta misma zona de hecho esta foto fue tomada en la sierra sur de Oaxaca en la zona Chontal tenemos un trabajo sensacional que desafortunadamente permanece inédito es un manuscrito que fue transcrito en los años en 72 si tienen ustedes muy buen ojo ven que está firmado por Thomas MacDougall un naturalista escocés que hizo trabajo de campo sensacional a partir de los años 30 murió poco tiempo después de anotar o transcribir este manuscrito y esta es una liturgia de un ritual muy importante es un ritual de los productores de la grana en la zona Chontal esta no es una foto de ello esta es una foto de un ritual Tlapaneco pero es el mismo tipo de ofrenda es el quemar velas el quemar incienso el ofrendar por cuenta rajas de ocote tamales y el sacrificar sangre sangre viva sangre de perro sangre de aves para que las deidades induzcan a la grana a producir y a la grana se le convoca a no ahuyentarse se le da un número se le asigna un número ritual es el 9 y se le compara ritualmente con la grana silvestre se dice que cuando las deidades traen a la número 7 que es el número asignado a la silvestre la número 9 fallece y se le conmina a no tenerle miedo se le asegura que se le tratará bien que se le ofrendará lo que se merece es un ritual extraordinario y este manuscrito para nosotros es afortunado porque se relaciona simbólicamente con algo a lo cual le damos mucha importancia a nuestro jardín no botánico esta es una fuente diseñada por el maestro Francisco Toledo a quien queremos mucho y el maestro Francisco Toledo ha titulado a esta fuente la sangre de Mitla es una fuente de madera que nos costó un año construir porque son tres bloques de madera de sabino de agüegüete y la grana que corre en esta fuente diseñada por el maestro Toledo en el jardín no botánico que hemos creado en Oaxaca alude a la historia pero también alude al presente de México queremos expresar con ella que apostamos por el arte y el humanismo frente a la violencia y a la corrupción que carcomen a este dolido país me da gusto ver la solidaridad de los compañeros de la ENCRIM con Ayotzinapa muchas gracias gracias yo quisiera saber cómo se clasifica la grana cochinilla primera clase segunda clase no sé a lo mejor es por el tipo de nopal en el que se cultiva por una parte si tenemos por ejemplo dos textiles que laboró una persona en la misma época prehispánicos varía mucho el valor intrínseco de la pieza entre una que no esté teñida con grana cochinilla y una que sí esté teñida con grana cochinilla gracias o el valor nada más es meramente arqueológico gracias que yo sepa no se conocen textiles precolombinos teñidos con grana y Lorena me corregirá pero creo que hasta ahora no tenemos ningún textil precolombino donde se haya probado fehacientemente la presencia de ácido carmínico respecto a si hay una primera clase o una segunda clase lo que puedo decir es que la grana domesticada da una mayor proporción de ácido carmínico como efecto de la domesticación y tiene menos cera que la silvestre y sí hay reportes del uso de grana silvestre tanto en el periodo virreinal como en los últimos 100 años pero la grana silvestre siempre se considera que es un color más apagado no tiene la calidad de la grana fina la grana que fue domesticada la grana que es resultado de la domesticación de buenas tardes quería yo preguntarle si en este uso que se usaba al aplicarse en la piel no sé si existen estudios existe me imagino que se absorbía a través de la piel los efectos de la grana cochinilla y y bueno esto no sé si hay un trabajo en este sentido no no hay nada es mi bótesis no la acabo de formular todavía no está publicada me estoy aventando al ruedo y no hasta que yo sepa nadie no he hecho investigación al respecto pero por la lógica de que a pesar que la piel lo absorbe la piel lo debe de absorber precisamente porque el quinte es afín a proteína animal gracias seguramente eso favorece a que se haya usado como pintura corporal según yo no 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 ve